De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad, es la verdad ¡Ah! ¡Machios! ¡Suketo, saqué que lo sabe hacer, pero no se lo ve No, eso es bueno Bueno, Yu-Oji, ¿me gusta como uno? Sí, ¿me gusta? Sí, como si esas cosas pasaran ¡Esto es una mierda! ¡Yos, ya es que es una mierda! ¡Ya, Yu-Oji, por favor de seguir buscando a un suquete, ¿sí? ¡Sí! Ese, ese es un muchacho muy caliente Ay, la friendzone, un chingadazo dolía menos, ¿no? Ay, mi corazón No tengo todo el día, reina del drama, termina ya Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte ¿Quién habla? No sé ¿Quién es ella? Ni idea ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ay, no sé, ¿qué pasa? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Quién sabe! ¡Quién sabe! ¡Quién sabe! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, 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 aunque eso suena imposible El día siguiente O断り5のは Maxa君, ¿no? Ah,最近は血 no繋がらない少女に No, 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 no Esto no es cierto Es mentira Es mentira Mentira global Es una mentira Yawakaze ¿Yawakaze ¿Qué? 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 Yo digo que ya también ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya Las сказas ¿Ama kusa? Amakusa isla ¿Qué? Eh... ¿No, esto es 1984? Ah... ¿Eh? Ah, me... Me gusta de Amakusa ¿Qué? Adiós ¿Qué? ¿Ah bueno lo verdes? ¿ а qué me gesagtes? ¿Ah? Bueno, ahí 고cos Por favor Eh... ¡Sayunarra! ¡Ay, el amor! ¡Cómo vuelve de estúpida la gente! Algunos centímetros más tarde ¡Oh! ¡Onegaizumas! ¡Ja! Como podemos ver, nuestro amigo eligió el camino de la humillación ¡Ya! ¿Puedes irte a esto? ¡No! ¿Yakuzo que se rompe? ¡Esa perra es una gángster! ¡Necesito lanzarme sobre ella e invitarla! Ya entendí lo que tratas de hacer Ya entendí lo que estás tramando Pero esa técnica no te va a funcionar, hermano ¿Varás a que no te vayas? ¿Varás a que no te vayas? ¿Varás a que no te vayas? Sí, lo que te vayas No es lo que te pedí Pero es lo que quieres ¡Es que yo! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!